Buenos días amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Nueva York En la New York City Está haciendo un frío Tremendo Les cuento que Miren la nieve Les cuento que aquí en Nueva York Cuando hace frío, cuando es invierno Cuando uno camina por acá Hace demasiado frío Se siente frío Más intenso que en otros lugares Digamos, hay muchos lugares que también Bueno, cerca de Nueva York A la ciudad, a New York City Hay lugares como Queens, Brooklyn A Bronx Estaten Island Bueno, en Estaten Island sí que hace frío Pero bueno, aquí en Nueva York City En la ciudad es muy especial Por aquí hace un frío tremendo No sé por qué Será porque está entre Bueno, está cerca al mar Y un río Hace un frío tremendo Y les cuento que Bueno, estaba caminando por acá Por la... ¿Qué avenida es esta? Estamos entre la US45 US45 y... Si no me equivoco Esto es novena O es 45 y novena La... 45 oeste y novena Avenida Aquí en la ciudad Miren, miren la nieve Está frío Está frío, amigo Está frío Se siente acá el frío Se siente hasta viento Algo rapidito Ven ahí La gente está que se sienten afuera Es algo increíble La gente no se sienta adentro Voy a pasar por aquí Para no ser rochoso Voy a pasar aquí Hay gente adentro sentada Y este... Pero voy a pasar ahí Cerca... Bueno, a unas... A unas... Mesas que... Usualmente en otras temporadas La gente... ¿Qué se iba a estar sentando afuera? En... En... En las calles, ¿no? En los patios, ¿no? Que muchos restaurantes se abrieron ¿Qué... ¿Qué iba a pasar? Eso era imposible Especialmente ahora cuando hace frío La gente se... Si... O sea, nunca... Nunca de verdad que estuvo en la cabeza de la gente De algún día sentarse afuera En sus patios Así... Mesas como este Sentarse afuera En esta época que está haciendo frío Frío Ahora aquí en Nueva York Ya... El día domingo pasado Para los 10 enamorados Se abrieron acá Y... Algunos están abiertos afuera Pero... Pero les cuento que... Que bueno, que todavía la gente sigue sentándose afuera Cuando no es normal Para esta época que hace mucho frío Miren, la gente sentada afuera Con un frío tremendo Un frío tremendo Frío tremendo Está frío Miren, miren, miren Está frío ¿Ven? Mira que hay una... Un grupo de familia No sé ¿Sí? Está haciendo frío, miren Frío, frío Está haciendo frío Está como es, ¿no? Y la gente no se quiere sentar adentro Por lo de corona, ¿no? Pero está haciendo frío Y la gente se sienta afuera Miren la nieve La gente manejando ahí su bicicleta Pero... No, yo... Hasta que para sentarme afuera Tienen que... No, está demasiado frío Pero la gente... Por eso digo que no estaba en sus... En sus, este... En sus pensamientos, ¿no? Hace años atrás Antes del coronavirus Pero ahora la gente Se están sentando afuera Con este frío No friegan Un frío tremendo Sí, está haciendo frío Miren la nieve Falaba que ya... Un mes más Y viene la primavera acá Pero... Por lo pronto está frío todavía Bueno, acá estamos en Nueva York City Para que vean lo que es ahorita, ¿no? Lo que está ocurriendo acá en Nueva York En la ciudad Estamos acá en una partecita de Nueva York De la ciudad En Nueva York City En la novena y cuarenta y cinco oeste Entre cuarenta y cuatro oeste y novena Perdón, entre cuarenta y cuatro oeste Y cuarenta y cinco oeste En la novena En la novena avenida Que es Nueva York En la ciudad de Nueva York Está frío ¿Verdad? Que esto se arregle Que supuestamente La idea es que escucho acá Que para... Tal vez para junio Ya la población de aquí Bueno, los que viven aquí en Estados Unidos Estarán vacunados A un noventa por ciento noventa y cinco Que es bien, ¿no? Para que se arregle y poder trabajar Bueno Así están las cosas por acá, amigo Les dejo Se cuidan y... Y está haciendo frío hoy día Y la gente sentada afuera ¿Cómo es, no? Es algo increíble ¿Cómo es? La gente se acondiciona mentalmente Parece mentira, ¿no? Tal vez en una época normal No, ¿qué te vas a sentar afuera? En esta temporada con frío intenso Miren el frío Miren la nieve ¿Tú crees que eso no pasó? Yo pienso que en un momento pasó por su mente Que algún día yo no esté sentado afuera Para comer Afuera Mira, al aire libre Con este frío Bueno, muchachos Se cuidan Un fuerte abrazo Bye, bye